De las más de 300.000 camagüeyanas, 27 de ellas como delegadas y 5 invitadas representarán a la provincia en el IX Congreso de la FMC. Fue el Parque José Martí testigo del abanderamiento de la delegación agramontina, cuya principal misión es mantenerse en la primera línea de combate para fortalecer el trabajo de una federación que se parezca más a estos tiempos. Si es un reto para mí ser la delegada más joven, pues ya todas las que van allí han tenido experiencia en la organización, pero yo como joven que soy, de esta manera he querido impulsar a la revolución cubana, a los jóvenes del mañana, que son los baluartes del porvenir, a que luchen, me entiende, y a que se sientan comprometidos con esta organización. Obreras, campesinas, estudiantes, jubiladas, cuentapropistas y de otros sectores reafirman las palabras de Fidel cuando expresó, la mujer de nuestro país es una gran fuerza de la revolución. Desde Camagüey Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.